Sean todos bienvenidos y acomoden sus auriculares para disfrutar de esta batalla entre Jack the Kid contra Joker Es obligatorio usar auriculares y disfruten de la película Porque voy a contar la definición de la locura cuando se presenta el Joker pocos llegan a mi altura Bailemos un rato bajo la luz de la luna y si te duermes tranquilo te traje una canción de cuna Otros quieren que la batalla se ponga un poquito seria que bueno que aquí ha llegado tu papito don comedia pa alegrarte el día Que madre mía estaba que me aburría preguntándome si algún burro por fin me retaría Detalladamente si pareces un guasón con la cara de Momo y la peluca de Sansón Estuviste de moda pero ahora nadie te recuerda pues tu hermano te ha quitao la poca fama que conserva Da igual diversión de Hamill, de Phoenix o de Ledger en la cultura pop me convertí en el rey de reyes y tú qué Un simple otaku que no se baña siempre está lleno de entrañas con tu suerte el TPP No hay que ya este killer lo aniquiles este bueno se compara con el payaso de Gamer Wiu wiu ya tu cuerpo siente calo frío tu cortada te lo hiciste hasta escuchando un chiste mío Barras barras como las que le di a Robin jugar contra novatos como tu es solo un hobby Los que se cruzan conmigo tristemente en locura por cierto te conté la definición de la locura Por las calles suena el ritmo de esta batalla Let's go Mientras la sangre son rica me quedo de tu pantalla Por los barrios esta noche el terror no falla Oye atentamente amigos que no tenga nada Ya donde te metes que no conoces mi vida y aunque algo nos parecemos porque estamos trastornados Mi infancia no había sido con juguetes ni chupetes siempre en el punto de mira hasta que todo me ha cambiado Y ahora este puñal es mi mejor amigo sueño con asesina tu solo quedaste dormido conmigo No habrá testigo le daré su castigo y obligo a sentir dolor nunca fallo siempre lo consigo Ya son muchos los que hicieron un fracaso esto no va a ser igual que Freddy contra Jason Paso precisamente no eres un Watson me río de ti puesto que eres un payaso Ven dime que vas a conseguir que yo sienta el karma Suspire tranquilo y no tengas miedo no soy batalla Esto va a ser un descuadro te voy a tapar esa boca Perro para que nos la den su Halloween de la esmadre no me reclames compadre Esto va a ser tu final no voy a tener piedad ni la tuve con mis padres Vas a lamentar que rieras Vas con ese baile estúpido en las escaleras Concediste que ahora volvieras Sentir las ganas de asesinar y no se semela Por las calles suena el ritmo de esta batalla Mientras la sangre salpica en medio de tu pantalla Por los barrios de esta noche el terror no falla Cuide atentamente a mi voz que no te engaña Vártelo, súbértelo, un niño rata muy traumado Vártelo, súbértelo, que en la escuela le pegaron Vártelo, súbértelo y que a los padres ha matado Como se llama la obra jebra y alza revelado Y el remate crack Bueno que esperaban del novio de Slenderman Tu calladito y a la cama saluda a la madre mía Te contarán los detalles pero no lo entenderías No me compares con el perro de Batman Él es de acuerdo Él no ha matado a nadie Yo lo voy a hacer contigo y lento Yo soy jet de killer Espera que te elimine tu maquillaje de cine No es experto Mira mis padres que tuve que acabar con ellos Escucho voz de su sueño que me ataban las hojas en el cuello Por las calles suena el ritmo de esta batalla Let's go Mientras la sangre salpica en medio de tu pantalla Por los barrios esta noche el terror no falla Y hoy atentamente mi voz que no tenga nada Ahora te toca decidir ¿Cuál de ellos dos vive? ¿Y cuál muere? Joker Death the killer Evangel Music J.R. Tú tienes la última palabra Bueno pues pasaba esta vez por aquí para deciros Que la semana que viene seguramente haga lo que nunca he hecho Y es subir un making of de cómo se graba esa canción El detrás de cámaras Como nos preparamos, como nos ponemos Es una cosa que siempre me ha dado como mucha vergüenza Pero creo que está curioso y está gracioso Ha sido la idea de Jake y dije ¿Por qué no? ¿Qué pasa con YouTube que no avisa? Ya lo sabéis perfectamente Entonces podéis seguirme en mi Instagram Para avisaros de qué día voy a subir ese vídeo O cuando lo suba avisaros de que ya está subido Para que os enteréis Porque si es por YouTube Aunque activen la campanita Ya sabéis muchas veces Por no decir prácticamente siempre No avisa Y si avisa eres un gran afortunado Ya te lo digo Sé que os gustan muchos temas como estos Lo que pasa es que tiene un curro de la hostia Vino Carla a maquillarme aquí a mi casa y demás Que por cierto creo que sería buena opción Que os pasaseis a ver su canal Porque tiene unos videacos increíbles En cuanto al maquillaje y demás Y para Halloween E incluso maquillaje friki Os va a encantar, de verdad Muchos la conocéis Los que sois nuevos evidentemente no Pero fue Carla La que me hizo también La máscara de deriva Para el rap de Fortnite Que si no me equivoco Está como en 7 o 8 millones de visitas ya Muchas gracias Voy a mandar unos saludos Que lo dejo aquí Porque lo acabo de grabar Y al final estoy repitiendo la grabación Un saludo muy fuerte y muy cariñoso para la princes Cristian Danilenco Sandrita Cristian Groh Uriel Rock Iván 12 Anthony M.m Walter Pio 2020 Luca Irma Ceci S.Prez María de Lourdes 51-24 Estefanía Alberto Robert Aranque A Fashion Oficial Facu Vargas XX Damián Luis Comortez Anderson Rocky Víctor Luca Vargas Y seguiré saludando muchísimo más Cuanto más activos seis en las redes sociales Sin más deciros que si podéis darle mucho apoyo a este vídeo os lo agradecería porque tiene un trabajo de la leche, más cosas que no sabéis, cosas que sucedieron con el maquillaje y luego hubo que repetir, en fin, una movida que flipas. Apóyalo comentándolo, dando un like que nosotros lo agradecemos muchísimo. Ya sabéis que es obligatorio usar auriculares y nos vemos pronto. ¡Suscríbete!